Música Sufimos el despido de dos compañeros, entre ellos el secretario de Transportes de Barcelona, de la local y la represión viene debido a la acción que desde este sindicato venimos aplicando en los últimos cinco años en que estamos presentes y que supone un problema para la empresa. Música Nosotros no hicimos la película, fue que el NOAGE, pero se nos ha permitido participar del evento y vamos, nos hemos tirado a la piscina sin dudarlo, porque entendemos que la película Tierra de Libertad al Movimiento Libertario y a la CGT como organización arcosindicalista nos atraviesa completamente en su contenido y en lo que traslada en la película y por tanto nos sentimos emocionalmente implicados no solo ya ideológicamente sino también emocionalmente. Música